Seamos historia con Roxana Puche Buenas noches Roxana. Hola Silvia, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Cómo estás? Hola, hola Oscar, ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, bien Estaban esperando la segunda parte de Natalia Botana Sí, claro que sí Porque además nos la vendiste Mucho Bueno, acá hay de todo Es buena vendedora Están necesitando vendedores para el programa Para levantar una publicidad Si no, deberíamos Bueno, les paso a contarles Preparen bien esas orejas Para entender esta vida Loca que tuvieron, porque hoy voy a hablar Un poco de la esposa y de la parte frívola De la familia Botana Parte importante De la vida personal y del diario Crítica fue esta esposa que tuvo Natalia Botana, la hermosa pelirroja Salvadora Medina Honrubia, la Venus Roja Le llamaban Y escuchen, miren esta mujer Escritora, ensayista Dramaturga, anarquista Militante feminista Colaboradora del diario La Protesta Madre soltera Bueno De su hijo Carlos Natalio Amiga de Alfonsina Storni A los 20 años fue la primera mujer Que habló en un acto público Político, obviamente Ajá Fue la primera mujer encarcelada Por motivos políticos Defensora de Simón Radovisky Para quien fue Que mató a Ramón Falcón Exacto Para quien logró un indulto Luego de financiar Varios intentos fallidos De fuga Cuando ella estuvo presa Que en realidad fueron los dos Fue el matrimonio Botana Por problemas políticos Lugones Hijo Fue quien la impuso Una severa cárcel Para justamente atacar al marido Y digamos Vamos a decir Que le salió mal Porque ella Ni siquiera aceptaba El indulto presidencial Tenía hasta ese honor Digamos Un furioso intercambio De notas periodísticas Criticándose Entre ellos Entre Natalia y Salvadora Hizo nacer el amor Y la pasión Salvadora es quien le imprime Al diario Una tónica Bueno Qué personaje No Terrible 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 todo Y voy a contar Una parte nada más No saben lo que fue Terrible esta mujer Yo estoy buscando imágenes Claro digamos que Y tiene una cara De decir Sí Bueno Buenísimo Decir que fue una mujer De vanguardia Es casi Casi muy poco ¿No? Bella De vanguardia Ella no quería casarse Recién cuando tuvo A su última A su último hijo Que fue la primera Y única mujer Recién ahí se dio cuenta Que una hija mujer No podía en esta sociedad De la época Sostener a padres Que no estuvieran casados Y recién ahí accedió Hasta ese momento Nunca quiso casarse Ella es quien Le estaba diciendo Imprime un tinte Un marcado tinte Antifascista Al exigir la inmediata Libertad de los presos Tras la semana trágica Ajá En donde participó De las manifestaciones Y fue quien ayudó A socorrer a los heridos Estamos hablando De una mujer A quien Gardel Le cantaba en privado Mientras su herido Dormía con Josephine Baker Chicos Es muy fuerte Todo lo que vivió Esta pareja En su vida personal Por separado Y juntos ¿No? Josephine Baker Era la Venus De Eva ¿No? Sí Exacto Y él tenía La Venus roja En su casa Las dos Mirá vos Bueno Acá viene la parte frívola La parte frívola Escuchen todo lo que voy a contar Tenían una mansión Impresionante En Don Torcuato Llamada Los Granados Visitada por los personajes Más famosos Influyentes Tenía un living infinito Con un piano de cola Que nadie sabía tocar O sea Como adorno 30 habitaciones 15 salas de baño Amplios jardines Y voy a contar una parte Nada más Pileta de natación Un estudio de cine privado Que fue La base De los estudios Baires Famoso Por ser el lugar Donde se firmó Toda la época de oro Del cine argentino Claro Hasta tenía un surtidor De nafta Para sus visitas Porque en aquella época Ir hasta Don Torcuato Era un viajecito Era un viajecito Impresionante Todas las noches Este mismo hombre Que casi no hablaba Porque prefería escuchar Sentaba a su mesa Que era redonda Miren esto Porque odiaba definir Con una silla La cabecera No recibía menos Que a 20 personas Por noche Que al menos Una vez por semana Compartían su plato preferido ¿Cuál era? Faisán Faisán ¿Cómo definir a este sujeto? ¿Cómo definir a este sujeto? Extravagante Extravagante Diferente Creativo Yo tendría muchas cosas Para decir Es fascinante Su vida Y bueno Y esta esposa Que tuvo Este amor Más allá De los amantes De las amantes Que tuvieron los dos Los dos Porque cada uno Por su lado Ha tenido su vida También particular Fue Creo que pintó Todo un derroche Y una No pero Tiene otra cosa La familia botana Eran intelectualmente Cultos Preparados O sea Si vivían Re que te bien Y lo mostraban Pero lo compartían No se olviden Que yo les conté Que los empleados Ganaban el doble O más que cualquiera Que defendió Cuestiones como La lealtad comercial Cuando nadie hablaba De eso todavía O sea No fue La frivolidad Por la frivolidad Nada más No fue Pizza con champagne ¿Entienden? No, no, no Pero Creo que lo que Creo que lo que Predomina Por lo menos Es lo que yo estoy Escuchando Desde el otro viernes Es como una Una imperiosa Necesidad De mostración ¿No? Sí Sí Una vida ¿No? Una vida Sí Para afuera Una vida Una partida Puesta Puesta Para ser vista Y para ser mostrada ¿No? Sí, sí Pero ahora hay una cosa Con respecto a eso Se me ocurre ahora ¿Cómo cambiaron los tiempos? ¿Cómo cambiaron los tiempos? ¿Cómo empeoraron los tiempos? Porque En ese momento Ese tipo de Clase social Era muy preparada Tenía mucho Para decir Tenía mucha espalda Para Discutir con cualquiera Para Embarrarse Si hacía falta Hoy por hoy De unos años Para acá Esto no pasó nunca más No Olvidaste No Es verdad Es una enorme característica Es una enorme característica Pero sí Pero sí Tenía estos datos Miren Por ejemplo Ofrecía el Coñac Y los puros Pero los que él fumaba No los compartía Porque eran más largos De mejor calidad Se los mandaban fabricar Especialmente a La Habana Con sus iniciales Terrible En las paredes En las paredes de la quinta Tenía un friso De mayólicas Que reproducía escenas Del Quijote Que hizo copiar En Talavera De la Reina España Terrible también Y en un sótano Bodega Donde solía jugar Al póker Hizo pintar El famoso mural Ejercicio Plástico Por el famoso Muralista Siqueiros Ayudado Nada más Ni nada menos Que por Spillingbergo Castagnino Verne O sea Ningunos niños Inspirado El mural Inspirado En su bella esposa En la esposa De Siqueiros Blanca Luz Brum Que también Era amante Claro Otra belleza De mujer A la inauguración De este mural Que en realidad No es un mural Porque el ambiente Era todo pintado Es todo Las paredes El piso Es todo Esa continuidad A mí me fascinó Me fascinó Les digo A mí también A mí también Roxana No podía ver Lo que estaba viendo Cuando fui a verlo Ahí Increíble Increíble Bueno ahí A la inauguración Fueron famosos Como por ejemplo Pablo Neruda Y Federico García Lorca Que estaba en Buenos Aires Justamente Para el estreno De bodas de sangre Y quienes fueron ubicados En la mesa Frente a la bella blanca Quien no le sacaba Los ojos de encima Federico Y a ella No se los sacaba Pablo Neruda Los tres Se fueron a fumar A un murador Solitario En el jardín Donde vivieron Una situación contada De diferente forma Y quedó solamente El comentario Que Blanca Después le hizo A Botana Che Natalio Cuidá la casa Que hay demasiados Poetas sueltos También muy gracioso Lo que pasó ahí Claro Bien El hijo de Salvador El que tuvo Ella de soltera Adoptado Amado Y preferido Por Botana Se suicida Al enterarse Que no era hijo De Natalio Y esto Le da un quiebre Definitivo A la familia A la muerte de Botana Se vende la quinta Escuchen esta anécdota Y pasa a manos De los alzogaray La esposa de Álvaro Baja al sótano Y horrorizada Ordena tirar ácido Sobre el mural No Pero la pintura Resiste Entonces ella Decide taparlo Con cal Y cerrar Para siempre El sótano El motivo Contenía imágenes Muy fuertes Para ser vistas Por su pequeña María Julia ¿Les suena el nombre? Sí Increíble Qué pedazo de ceguera ¿No? Terrible Después la chica Parece que algo subliminal Vio porque fue peor Que el mural ¿No? Me parece Bueno Fueron abuelos Del escritor Y famoso escritor Y dibujante Coppi Que triunfó En realidad Mucho más afuera Que aquí en la Argentina Salvadora Como anécdota Les cuento Tuvo romances Con hombres y mujeres Y también Con un sacerdote Llamado Fernando Jiménez Cuando ya había muerto Botana Al que su hijo Elvio Conzaña Le dijo un día No sé si llamarlo Padre con minúscula O padre con mayúscula Dios Claro Muere sola Y pobre En 1972 Solo Enloquecida Por el suicidio De su hijo Al extremo Que Elvio Hizo Vamos a decir Disfrazar A un amigo Para que se parezca Físicamente Al hijo Suicidado Y que entrara a verla En los últimos minutos De su vida Digamos Que una Una familia Una pareja Una historia Que si hay algo Que lo caracteriza Es la ausencia De los límites Exacto Sí, sí Porque ella Bueno Se dedicaba Por supuesto No agregué Un montón de otras cosas Al whisky caro Al éter Y a la manera De drogarse Más famosa De la época Es todo Es todo Ilimitado Todo es Ilimitado Exacto Les cuento lo último Vayan a ver el mural Los que no lo vieron Está en el Museo del Bicentenario Después de 16 años De estar en un container Néstor Kirchner Soluciona el tema Lo arma Lo encierra En un vidrio En una especie de vidrio En el museo Está a la vista Del que pueda Cuando termine la pandemia Les paso Si me permiten Mi Twitter Para publicar De salvadora Sobre todo Arroba Roxana Guión Bajo Puche Y ya mismo Publico las fotos Para que Para que disfruten De los dos Y el edificio Les conté Bueno Gracias Roxana Realmente Riquísimo Y además Plagado de datos Que a uno A mí Me dejan pensando Y mucho Y mucho Realmente Bueno Muchas gracias Roxana Gracias